¿Quién es la que primero habla? ¿Sí puede chifrarme un poco? Ale. Ale. ¡Holi! Mira, ¿qué tal? Estamos aquí grabando y con la gente de Lira nos ocurrió otro título más que ese, así que espero nos guste. Ella pues leyendo el dios. Ella haciéndole el chiste. Aquí está. Ella es el chiste. Ella es el chiste, ¿qué tal? Traigo un caballero, ¿qué tal? Yo le voy a hacer chistes, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!